Gracias Que calla un corazón Mil y una historias Te cuentan un instante Un verso entre nosotros dos Como gigantes que han vencido Tú y yo Haciendo malabares Aprendiendo a vivir Gracias Una palabra que sale del alma Cuando me miras sin decir palabras Cuando vuelvo a casa Gracias Por los mil y un detalles Eres lo mejor que me pasó en la vida Eres Lo mejor que me pasó en la vida Mil y un sonrisas Cómplices de sueños Que ni el tiempo borrará Por tus aciertos Y hasta tus errores Hay tanto que agradecer Como gigantes que han vencido Tú y yo Haciendo malabares Aprendiendo a seguir Gracias Gracias Una palabra que sale del alma Cuando me miras sin decir palabras Dibujando un sueño Gracias Por los mil y un detalles Eres 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 lo mejor que me pasó en la vida Eres Lo mejor que me pasó en la vida Como gigantes que han vencido Tú y yo Tú y yo Me pasó en la vida Eres Eres Lo mejor que me pasó en la vida Mil y un palabras Definen lo que me pasó en la vida Definen lo que siente Lo que calla en corazón ¡Suscríbete al canal!